La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Calahorra a una persona de 26 años con amplio historial delictivo, como presunto autor de un delito de hurto en un comercio y un delito de desobediencia grave por incumplir de forma reiterada la orden de confinamiento por COVID-19. Por este último delito es la segunda vez que se le detiene, además de contar ya con varias denuncias por incumplir las restricciones dictadas de presencia en la vía pública. En cuanto al hurto al descuido, el detenido accedió al interior de un supermercado de la localidad de Calahorra en La Rioja y aprovechándose de la ausencia de clientes, sustrajo el cajón de una de las máquinas registradoras que contaba con 956,72 euros en su interior, huyendo seguidamente del lugar. Tras ser alertados los agentes de la Guardia Civil, localizaron a esta persona escondido en el interior de un inmueble cercano donde procedieron a su detención.